Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy es aquí en Chagunair, vamos a ver un nuevo episodio de Far Cry Primal, así que nada, voy a seguir teniendo misiones. ¡Gracias! Bueno, veamos, he pedido dos misiones, o sea, una es diferente a la otra, una con él y otra con él, así que voy a ir, creo que a la más cercana, o podría hablar con el otro también, pero no, voy a primero terminar estas misiones, yo creo, voy a transportarme rápidamente ahí y avanzar estas misiones, ahora corro más rápido que antes, le di a, le di a, una opción y esa opción me dio la velocidad como de, de correr un poco más rápido, creo, siento que corro más rápido, voy a moverme lo más rápido posible, vamos a ver que tal esa misión, veamos, entonces, estos son huengas, así que no habría ningún problema con ellos, por lo menos, o sea, yo sé que es un poco malo, a lo mejor, pero, pero, ellos han sido igual de malos fundidos, así que, creo que se lo merece, vamos a ir donde él nos está mandando, a ver que es lo que hay acá, estas supuestamente son misiones principales, que es, que es lidiada en la cima del oro, no quiero caerme, creo que ya me caí, casi me caigo, que dice, tu animal no puede llegar hasta ahí, me dice, escala el acantilado para encontrar las plumas, la luz no me deja ver tanto, pero bueno, voy a intentar llegar acá lo más rápido posible, la verdad, tengo una de cuatro plumas, no sé si le di realmente, pero, quiero intentar alejarlas de mí, porque, si no, me van a matar, ya, ok, entonces, si les di, pero, tengo que tener obviamente, flechas para poder defenderme, porque si no, no voy a, no lo voy a lograr, no lo voy a lograr, y acá, hay una serpiente, yo no sé si hay, o sea, escucha serpiente, voy a, voy a, quiero ver qué es lo que va a pasar, para qué, para qué, para qué serviría quemar esto, no lo sé, o sea, llegamos hasta acá y, no lo sé, parece que no era nada importante, vamos a buscar lo que venimos a buscar, la verdad, son cuatro, o sea, es demasiado, cuatro nidos, seré capaz, y yo creo que sí ser capaz de saltar eso, me faltan dos, y tengo un horrido amigo, tengo que engancharme, obviamente sin caerme, ahí hay algo, pero, no sé la verdad, vamos a ver, ya, entonces este sería nuestro tercero, y el cuarto está en la cima, así que prácticamente ya lo hemos logrado, voy a intentar alejar a las águilas, es un poco más difícil, le fallé el ataque, bueno, no voy a perder más tiempo, voy a, y creo que, no le pude dar, no sé, no le di tampoco, bueno, no importa, creo que ya ahora sí puedo sacar esto de una vez, tengo que darle, ay, sí, le di, ok, entonces dices, subete en el agua, la hemos logrado chicos, yo creo que esto va a ser por el día de hoy, lo dejamos hasta acá, miren como se lo va a comer mi tigre, así que eso chicos, los veo pronto, ya saben si quieren sacar dinero, dejen likes el video, comenten abajo, y saben que abajo me van a ver en 15 segundos del equipo, le hacen click, los va a llevar directamente a TGN, desde ahí pueden comunicarse con ellos, y ver si es que quedan en el equipo chicos, si ese fuera el caso, ya saben, no firmen de inmediato, lean el contrato, y asegúrense de realmente estar contentos con lo que van a firmar, así que nada chicos, eso, los veo pronto, cuídense.